¿Pensiguió? ¿Es mi casa? ¿Dónde está? Pues nunca había vivido conmigo ahora ¿Duermes en este colchón aquí? Sí, en ese Pero mira Sí, él duerme en el piso ¿De cemento? Sí, ahí en donde están esas cobijas Ahí duerme Eso me duele En lugar de decir Dios, ¿por qué yo? Digo, gracias Dios por darme la fuerza La verdad Porque no es tan fácil Yo amo al muchacho ¿Es que sí? Yo amo ser Yo amo ser como soy Yo amo el muchacho Pero soy fuerte Y por eso me mantengo de pie Yo amo el muchacho ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí te quedo Bueno, yo como soy ¿Qué tal? No. Y yo también Un muscle por medio de su generación logramos, logramos logró ¿tengan su nueva sopa? ¿en serio? ¿es mi casa? esta es su casa ¿de verdad? 100% pago buenas 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 esta es su casa gracias gracias esta es su casa gracias porque a mi siempre me ha gustado tener las cosas por mi mismo pero les agradezco muchas gracias de verdad ahora tienes un cuarto con su esposo de nuevo ven aquí ven con su hijo su cuarto mira wow mira eso es lo que quería ¿no? y una nueva muchacho pero como no se lo merece aquí está la llave aquí está este es su cuarto mira este es su cuarto ¿cuál es su cuarto? no había visto esta la pelinita me ha visto siéntete siéntete ¿Te gusta su casa? Sí, está muy bonita ¿Quieres ver su sorpresa? Bueno, a ver, no, pero ¿Quieres sentir su sorpresa? Ven, ven, ven conmigo ¿Qué día para Navidad? Mejor en la ciudad ¿Cómo me dejan su palabra? Les agradezco mucho Hay un restaurante muy famoso aquí Lo conoce el que está en periférico Que es el mexicano Le van a dar oportunidad de trabajar Para que pueda tocar ahí la guitarra Y pueda ganar también más dinero ¿Y cómo puede ser gerente? Sin más una sorpresa ¿Recuerdas que me dijiste que sería un sueño Tener su propio carro? ¿Andar en Uber? Mira Tócala Gracias ¡Pap! 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 ¿Qué pasa para mí? 100% En una cobija Ajá, sí